¡Hola amigos! Soy la tía Nayaret, una de las fonobiólogas de la Escuela de Lenguaje Entre Palabras. ¿Cómo están? ¡Qué bueno amigos! Me encanta ese ánimo con el que nos encontramos el día de hoy. La tía Naya, el día de hoy, les trae otra actividad muy entretenida para que podamos realizar junto a la mamá y junto al papá. Para eso, vamos a ocupar estas cositas. ¿Qué son cosas que tenemos siempre en la casa? Una taza, una cuchara, un cuchillo y un tenedor. ¿Sí amigos? Estas cuatro cosas vamos a utilizar por ahora. Bueno, les vamos a decir a la mamá, al papá que nos ayude a realizar esta actividad. Les voy a dar unos minutitos para que puedan reunir todas estas cosas. Vayan a la cocina rápidamente y busquen una taza, una cuchara, un cuchillo y un tenedor. Después también vamos a incorporar un vaso, unas llaves y un celular. De a poco vamos a ir incorporando cosas. Estas son cosas que tenemos en la casa. Son cosas que utilizamos todos los días, cosas de uso cotidiano y que podemos utilizar para hacer esta actividad. Es una actividad muy, muy, pero muy importante. ¿Ya? ¿Tenemos todos los materiales amigos sobre la mesa? Ok, entonces les voy a contar que para realizar esta actividad, el día de hoy tenemos que tener mucha atención amigos. Atención y concentración es lo que más necesitamos. Debemos escuchar muy bien y guardar en nuestra memoria lo que la tía nos dice. Porque la tía Naya va a decir dos implementos. Los va a nombrar, solo dos. Y ustedes los tienen que tocar en el mismo orden que la tía nos haya dicho. Ok, lo escucho, ¿está claro o lo explico nuevamente amiguitos? Ya, lo voy a explicar otra vez. De estos cuatro cositas que tenemos acá encima, la tía Naya va a nombrar solo dos. Las cuales con nuestra manito tenemos que tocar. ¿Sí? Ok. Pero tienen que poner mucha atención porque la tía lo va a repetir una vez. Vamos a hacer un primer intento, ¿ya? Toca la taza y el tenedor. Entonces, ¿yo qué hago? Toco la taza y toco el tenedor. ¿Sí? ¿Se entiende, amigos? No escucho. ¿Entendieron? Ahí sí, amigos. Con más ánimo, amigos, porque parece que la tía no está escuchando. Parece que despertó con algún problema en el oído el día de hoy. Que no escucha lo que los amigos nos están diciendo. Ya, amigos. Vamos a partir entonces. Ahora les toca a ustedes. La tía ya les mostró cómo se hacía. Ahora ustedes la tienen que realizar con mucha atención. ¿Ok? Van a tocar la cuchara y el cuchillo. A ver, yo los quiero ver. Toquen la cuchara y el cuchillo. A ver, a ver... ¡Muy bien! ¡Excelente! Tocamos la cuchara y tocamos el cuchillo. Muy bien, amigos. ¡Excelente! Vamos a continuar con nuestra actividad. Ahora vamos a tocar la taza y el cuchillo. Todos tocando la taza y el cuchillo. Muy bien. Tocamos la taza y tocamos el cuchillo. ¿Sí, amigos? Súper bien lo están haciendo. Parece que esto es muy fácil para ustedes. Yo creo que quizás debemos incluirle un poquitito, pero un poquitito más de dificultad a esta actividad. ¿Por qué está siendo muy fácil para ustedes? ¿Son demasiado secos, amigos? A ver, entonces tenemos la taza, tenemos la cuchara, el cuchillo. Vamos a poner un vaso y vamos a dejar el tenedor acá. Incorporemos un vasito a la fila de todas nuestras cosas. ¿Ya lo hicieron? Muy bien. Oye, además de inteligentes y secos, son muy rápidos. ¿Se pasaron, amigos? Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a tocar ahora van a ser tres cosas, amigos. Sí, tres cosas. ¿Ok? Más atención, porque ahora esto es un poquitito más difícil que la vez anterior. ¿Ok? Les muestro. La tía va a decir, bueno, ahora vamos a tocar la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Y nosotros lo vamos a tocar en el mismo orden. Cuchara. ¿Qué más dijo? ¿Qué venía después? El cuchillo. Gracias. El cuchillo. ¿Y después? Gracias, amigos, por estar atentos. El tenedor. Tocamos la cuchara, tocamos el cuchillo y tocamos el tenedor. Las tres cosas. Muy bien, amigos. Entendieron súper bien. Entonces, ahora vamos a tocar la taza, la cuchara y el vaso. Vamos ustedes. La taza, la cuchara y el vaso. A ver, quiero ver cómo lo están haciendo. Muy bien, amigos. ¡Excelente! Lo hicieron en el orden adecuado. La taza, la cuchara y el vaso. ¡Excelente, mis amigos! Lo hicieron súper bien. Muy bien. Ahora, vamos a tocar el cuchillo, la taza y el tenedor. Ajá. El cuchillo, la taza y el tenedor. A ver, quiero ver cómo lo hacen. Muy bien, amigos. ¡Excelente! Lo hicieron súper, súper bien. Ahora, quiero que toquen la cuchara, el tenedor y el vaso. A ver. ¡Excelente! La cuchara, el tenedor y el vaso. Muy bien. Y si le ponemos una cosita más, solo una cosita más, pongamos las llaves. ¿Ok? Las vamos a ubicar por acá. ¿Sí? Entonces, tenemos taza, cuchara, cuchillo, vaso, tenedor y llaves. ¡Uuuh! Muy bien. Entonces, vamos a seguir tocando tres cosas, pero ahora agregamos un objeto más. Y esto es un poquitito más difícil. ¿Ok? Entonces, amigos, quiero que toquen el vaso, la taza y la llave. Vamos, ustedes pueden. El vaso, la taza y la llave en ese mismo orden. Muy bien, amigos, lo hicieron súper bien. ¿Vamos por otra? Ya nos queda poquitito para poder terminar esta actividad. ¿Ya? Ahora, vamos a tocar la cuchara, la llave y el cuchillo. A ver. Ajá. Sí, muy bien. La cuchara, la llave y el cuchillo. excelente, amigos, lo están haciendo muy, muy bien. Ya, y ahora vamos a realizar la última para que después puedan descansar un ratito. ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a tocar la taza, el vaso y la llave. ¿Sí? Tocamos la taza, el vaso y la llave. Vamos. Los quiero ver. ¿Ya? Sí. Súper bien, amigos. La taza, el vaso y la llave. Excelente, amigos. Lo han hecho muy, muy bien el día de hoy. Un aplauso para ustedes. Excelente, amigos. Bueno, les quiero contar que la tía Naya les va a enviar una tarea para que la puedan realizar en casa con mamá y con papá. Esta ha sido la terapia del día de hoy, amigos. Un besito gigante para ustedes a la distancia, que se encuentren bien y espero nos podamos ver pronto. ¡Chao!